Buenos días, colegas, compañeros, amigos. Vamos a dar inicio a este evento en el que quiero iniciar con darles una noticia muy importante. Cumplimos 29 años. Entonces, esa es una super noticia maravillosa. Y son primeros 29 porque faltarán todavía otras tandas similares a lo largo de muchos más años de COLEF. Comentaba hace un rato con los colegas de los medios que el Colegio de la Frontera Norte es precisamente como la frontera norte mexicana. Cada vez más importante, cada vez más relevante, con un crecimiento que va con nosotros y que está en la naturaleza de la región. Ese desarrollo, así como COLEF, está en su naturaleza. Estar cercano a ese desarrollo, contribuir a ese desarrollo, ser útiles para ese desarrollo. Esa es la misión última a través de lo que hacemos. Investigación, docencia, vinculación, más investigación, más docencia, más vinculación, en todos los espacios de COLEF. Entonces, ese compromiso, ese trabajo, esa red que nos hace esta institución, pues es un tejido que ha ido del año cero, de la iniciativa cero, aquí está el culpable intelectual, a la iniciativa de este momento. Este momento también es muy valioso por todo lo que significa, por lo que simboliza de cada uno de esos nodos de red, que es cada persona, cada actividad, cada función. Entonces, COLEF va a seguir en ese tono de crecimiento. En este evento vamos a tratar de hacer un recuento rapidísimo, porque creo que estamos en un punto muy especial de la evolución de la institución. Cada etapa, sin duda, ha sido muy valiosa, muy importante. Y ahora, pues, estamos en una fase interesante, en una fase que acumula toda esa experiencia de tantos años, y que, pues, queremos representar y simbolizar en este evento de 29. Saludo primero también a nuestros colegas aquí en la mesa, en particular al doctor Bustamante. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí, por haber estado tantos años. Culpable intelectual y culpable material. Muchas gracias, Jorge, por toda esa vida dedicada a la institución. El doctor René Centeno, que, pues, tiene un cargo importantísimo en la Secretaría de Gobernación, pero que andaba por aquí, le dijimos, pues, acompáñanos, porque también es un miembro muy distinguido de esta comunidad. René, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Y nuestros colegas secretarios, el doctor Alberto Hernández, también de los pioneros y fundadores de COLEF. Alberto, gracias por todo su trabajo. Y el doctor Alfredo Walde Alfaro. Muchas gracias, Alfredo, gracias por todo. Nuestro programa tiene, pues, algunas partes, todas muy importantes. La primera se refiere a un balance de COLEF. Se refiere, vamos a hacer una pequeña proyección de dónde está COLEF en este momento. Y, pero antes, este, tenemos prevista la conexión con todos nuestros colegas que también están en las otras sedes. COLEF, pues, es una institución también en red. Tenemos algunos estrenos de comunicación que no habíamos tenido antes. Primero, saludo con todo el afecto y con la gran emoción que me da de conectarnos de esta manera, aunque sea virtual, pero con el mismo aprecio como si estuviéramos todos aquí en vivo. En Ciudad Juárez, pues, colegas, nuestros maravillosos compañeros de Ciudad Juárez, gracias por estar también vinculados en este momento todos. Tenemos nuestra conexión en Monterrey, también, colegas, gracias, en Monterrey. Saludos a todos. Estamos estrenando un par de conexiones que les quiero comentar que son estrenos, porque no en todas las sedes de COLEF tenemos la misma infraestructura. Esto lo reconozco como un déficit que estamos intentando cubrir lo más pronto posible. Pero ya en nuestra sede de Nuevo Laredo, logramos una conexión con otra tecnología que se parece muchísimo a la de los aparatos estos, ¿cómo se llaman? Tambers, a los aparatos estos, pero ya es vía software. Entonces, estamos estrenando esta comunicación. Todas nuestras sedes ya van a estar conectadas con esta red. Esto es un estreno. Entonces, Nuevo Laredo, colegas, ¿dónde andan? Son arriba, ¿no? De Nuevo Laredo. Y si faltara también Matamoros, ya nos conectamos también con esta vía. Colegas de Matamoros, un abrazo. Y nos faltan por ahí las conexiones a Mexicali, a Nogales y Piedras Negras, pero prometido, en una semana Arturo Torres me dijo y Raúl me dijeron que en una semana ya estamos listos a través de este medio. Entonces, ya no vamos a tener el pretexto de que no nos vimos. Ahora sí nos vamos a poder ver con una gran habilidad y facilidad. Bien, pues gracias. Entonces, ya estamos todos. Y le pediría, entonces, que hiciéramos una… Este primer etapa de que veamos dónde estamos. Y le pido, por favor, al doctor Walde, si nos hace la parte que corresponde a la dimensión académica de COLEF. Gracias. Buenos días. Bueno, efectivamente, el objetivo es hacer un recuento rapidísimo y ver en perspectiva algunas cifras significativas de la evolución de nuestra comunidad desde la perspectiva prima académica y desde el punto de vista también de la gestión y la administración. En lo que a mí respecta… No sé quién es el director de… Bueno, en primer lugar, pues una meta y un objetivo importante ha sido lograr que todo el mundo se doctore y en ese camino andamos y las cifras indican un progreso importante. Del 2002 al 2011, el porcentaje de investigadores con grado de doctor pasó del 59% al 93%, lo cual quiere decir que estamos a punto de lograr la meta y que nos falta todavía un cachitito, efectivamente. Algo similar también es el tema de la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, que es un canal de carrera académica reconocido en México. Y ahí tienen también los porcentajes del 2002 al 2011. Nuestra planta pasó del 50% al 70% en la pertenencia al SNI, lo cual desde el punto de vista cuantitativo es un logro importante, pero como vamos a ver también en la siguiente lámina, desde el punto de vista cualitativo, la estructura de pertenencia al SNI también se modificó significativamente, de manera que ustedes ven que la barra roja, que es el nivel 1, va ascendiendo hasta 2008 y después va bajando un poquito porque precisamente la pertenencia al SNI 2 y SNI 3, que son las otras dos barras, aumenta sustancialmente en el 2, entre 2002 y 2011, aumenta 120% y esta es una rogucia estadística, en el nivel 3 aumenta 1100% porque efectivamente veníamos de una... Creo que solo el doctor Gustavante estaba ahí. Pasamos a la siguiente, por favor. Proyectos de investigación, con financiamiento y sin financiamiento, estamos alrededor de 80, pero también a destacar que el 84% de la planta académica participa en proyectos de investigación. Y la siguiente, que es el financiamiento obtenido a través de proyectos de investigación, pues como ven, hay dos picos importantes, uno en el 2009, que es de 63 millones, y otro en el 2011, 63 en lo que va de año y con una estimación de que en este año el ingreso por proyectos será alrededor de 100 millones de pesos aproximadamente, lo cual significa evidentes beneficios desde todos los puntos de vista. En cuanto a producción científica, estamos hablando de publicaciones académicas, estamos en un techo de casi 200 publicaciones, pero si lo vemos en perspectiva, de 2006 a 2010 se incrementa la producción con arbitraje en 26% y la divulgación en 20%. La siguiente, por favor. Aquí tenemos las publicaciones arbitradas por investigador, En la columna de abajo, en la casilla de abajo, se ve que desde el 2002 a 2010 aumentó entre 1.43 y 1.80 y esto probablemente todavía es mayor porque efectivamente cada vez somos más rigurosos en la delimitación de aquello que es arbitrado y no arbitrado. Entonces probablemente la cifra real o la cifra anterior seguramente era menor y el progreso algo mayor. La siguiente, por favor. Bueno, aquí hay una gráfica de los libros exclusivamente, no del resto de las publicaciones. Las columnas hablan por sí mismas, digamos. Efectivamente hay un incremento notable desde el inicio del COLEF y hay un incremento notable también entre 1998 y 2004, 76 libros, y el periodo último, que son 115 libros. Asimismo, algo a destacar es la participación de autores, que como ven en la columna roja, aumenta ostensiblemente desde el inicio hasta el último registro que tenemos. Con respecto a la dirección, a lo que corresponde a la oferta de posgrados, bueno, como muchos de ustedes saben, en este momento tenemos el doctorado en ciencias sociales, la maestría en desarrollo regional, la maestría en estudios de población, la maestría en economía aplicada, la maestría en administración integral del ambiente y en estudios culturales. El doctorado y la maestría en administración del ambiente son, en este momento, posgrados de calidad internacional y los otros están en el PNPC. También a destacar el esfuerzo tan importante que se está haciendo fuera de la sede de Tijuana, en las regionales, por crear posgrados adaptados a las necesidades económicas y sociales, sociales sobre todo en Juárez, por ejemplo, está en creación, en proceso, están trabajando muy duro en la maestría en gobierno y política pública, y en Monterrey, en la maestría en gestión integral del agua, que va a ser una maestría profesionalizante. Y con respecto a la matrícula estudiantil, pues evidentemente a destacar que durante varias generaciones anduvimos en 70, 80 estudiantes y en la última generación hubo un aumento de aproximadamente el 40% con todo el esfuerzo institucional que supone aceptar, atender y gestionar la estancia de estos estudiantes. Aquí tienen algunas fotografías, algunas imágenes de los eventos académicos. En el 2010 fueron 138, lo cual es una cifra notable. Aquí hay algunas de las, también de los eventos importantes, Tijuana Innovadora, la visita del Premio Nobel, del Zar de la Frontera, el Alcalde de Medellín, etc. y otras muchas que tenemos ahí en el archivo. Y creo que por mi parte esto sería todo. Y le daría la palabra, o tú le darías la palabra. Alberto, vamos a ver ahora qué pasa en la parte de los dineros, pero por lo pronto sí me gustaría destacar que la evolución académica de la institución realmente es impresionante. Realmente hemos despegado de manera muy especial y es un aporte de todos ustedes al COLEF y a lo que hace COLEF. Alberto, por favor. ¿Qué hacemos ahora con los... Pues buenas tardes. Particularmente voy a presentar algunos datos sobre la perspectiva de qué hemos hecho con estos ingresos de los proyectos de investigación. Lo primero que quisiera llamar la atención es la evolución de lo que entendemos como LOVER y que es la aportación que los proyectos dan como contribución a la institución desde que surgió el fideicomiso del COLEF. Este es quien administra estos recursos y quien también hace el seguimiento de esta aportación llamada OVER. Ustedes ven en el cuadro un proceso de evolución bastante sustantiva que nos ha llevado a que estos recursos cada vez los cuidemos muy bien, cada vez todos los proyectos aportan lo que está establecido en las reglas de operación y esto nos permitirá contarles inmediato qué hemos hecho con estos recursos. Hay de otras partes. Justamente también tenemos, cuando tenemos otros ingresos, tenemos esta inversión en banco, la fiduciaria, y esta es la evolución de nuestros recursos por intereses bancarios. Es decir que a lo largo del periodo desde el inicio del 2002 y hasta este momento podemos decir que nuestros rendimientos particularmente se incrementan en 2007 y sustancialmente tenemos ya cerca de 15 millones de pesos como rendimientos. Siguiente. Este es el patrimonio del COLEF que se constituye por las aportaciones de proyectos y por el patrimonio, el OVER y por los rendimientos, y con un corte de agosto tenemos cerca de 30 millones de pesos. Es muy seguro que, como les comentaba Alfredo, esto va a incrementar sustancialmente con una meta de 100 millones de pesos esperados en proyectos de investigación y esto obviamente se convierte en el OVER con un ingreso esperado de 15 millones de pesos para este año. Y la gráfica que ustedes están viendo en el estamento tiene que ver con los egresos, en qué lo hemos gastado. Primero, en lo que condicionan las reglas de operación, tienen que enfocarse a gastos sustantivos, no de la administración, sino sustantivos que tengan un impacto en las actividades, sean docentes de investigación, qué hacemos. El primer rubro es un comparativo donde hemos concentrado lo que se ha hecho en infraestructura y aquí incluye reparaciones de inmuebles, adquisición de terrenos. En este momento podemos hacer un corte a agosto y llevamos invertidos 9 y medio millones de pesos. Seguramente esto va a cambiar mucho, tenemos grandes proyectos donde queremos invertir este gran boom que tuvimos en este año, de inversión de proyectos y por tanto de OVER, y esto es una parte que cambiará sustancialmente. El rubro también de inmobiliario, equipo de cómputo, hemos hecho una inversión importante, básicamente al área de investigación, personal de apoyo, y nos han quedado en algunos rezagos en las otras áreas, en docencia también. Y en equipo de transporte también hemos hecho una inversión para hacer una modernización de nuestras unidades, en el apoyo también actividades de publicaciones, y como una circunstancia que también está diseñada para eso, en el apoyo a becas de investigación, cuando los estudiantes de una de nuestras maestrías no tuvieron temporalmente la beca con la CIT, el fideicomiso aportó. Esto sería un balance muy rápido financiero de lo que es el fideicomiso, qué hemos hecho con ese dinero, cómo se ha incrementado, y ahora quisiera presentar, ya no hablaré más, sino en qué se han plasmado estas obras, estos trabajos, qué hemos hecho, qué hemos empezado, y qué falta por hacer. Gracias. Gracias. En Tijuana, espero que en unos días muy pronto, aquí arriba, vamos a tener una nueva sala de profesores, entonces espero que les guste, que va a estar, ahí va a haber algunas escenas, va a estar muy bonita esa sala, va a tener alberca, techada, en la parte superior, jacuzzi. No, pero creo que la parte más importante es lo que hemos hecho en las sedes regionales, ahí el edificio de Matamoros, un edificio entero, completito, equipado entero, completito, la duplicación de la infraestructura en Ciudad Juárez, también es un edificio, que por cierto, tiene características bioclimáticas, muy especiales, entonces también Ciudad Juárez, duplicamos la infraestructura, duplicamos también la infraestructura en Monterrey, entonces vamos a tener ya una enorme capacidad para hacer cosas, especialmente ahora de docencia, ya con un programa de maestría en Monterrey, y con ello, pues también equilibrar los términos de las condiciones de trabajo, que tenemos como investigadores en la institución, debe, ese es nuestro edificio Matamoros, así está ahora, así está también ahora, y sigue como nos va a quedar de bonito ya con el jardín, entonces podemos pedir movilidad interna también, y la sala de profesores ahí viene, entonces esa es la anterior, esa es la nueva, entonces va a estar, camas, hamacas, psicólogo, atención psicológica, hay un gabinete, terraza, va a estar súper bonito, súper bonito, entonces vamos a tener una infraestructura nueva, y luego hay un proyecto que les estamos proponiendo, de infraestructura para los próximos años, que hay allá afuera una manta, si por favor le ponen atención, renovamos los baños también, es un proyecto para la sede de Tijuana, para lo que pudiéramos hacer, de ampliar el edificio de docencia, que quedaría con un escenario de esas características, y ampliar otras áreas de la sede de Tijuana, para que nos quede más o menos así, en los próximos años, entonces, incluso desde el punto de vista arquitectónico, va a ser muy innovador, y desde el punto de vista de condiciones de trabajo, de capacidades de hacer cosas, de hacer mejor las cosas, todavía con mayor esfuerzo, pues se va a facilitar con una infraestructura, que nos haga la vida mucho más agradable, comprometida, y sobre todo que COLEF, pues refleje también en su infraestructura, una dinámica de crecimiento a futuro, en los próximos años, así como Jorge nos traía la película, desde Abelardo Rodríguez, la imagen, eran unas oficinitas chiquitititas, bueno, de esas oficinitas chiquitititas, podemos todavía aspirar a cosas mucho mayores, pues porque lo hacemos juntos y lo podemos seguir trabajando, entonces es una propuesta, entonces va a haber un periodo donde platiquemos, comentemos, ajustemos, pero ese es el futuro, y es un futuro que estimo muy muy viable, y que lo podemos hacer realmente. Hecho este balance de COLEF a los 29, nuestro trabajo va a ser imaginar COLEF a los 50, pero esa la platicamos al rato en la comida, ya para empezar a imaginar, y le pido a nuestro invitado especial, y sobre todo lo subrayo como colega de la institución, que por favor nos comente sobre el significado de la trayectoria COLEF, y del reconocimiento al personal que vamos a hacer en un momento. Bueno, antes que nada, pues muy buenas tardes a todos ustedes, quiero agradecerle a Tornatiu, tardes, no, todavía no, buenos días, el horario hay un poquito confundido, en general, bueno, quiero agradecerle muchísimo a Tornatiu, al doctor Guillén, la invitación a este evento en especial, del Colegio de la Frontera Norte, cumplir 29 años, compartir este presidio, pues con el presidente fundador, este, el doctor Jorge Bustamante, que pues parte, bueno, parte, base fundamental de lo que hemos construido como institución, pues él fue el de la idea original, él fue el que impulsó a la institución en momentos que no eran fáciles, si ustedes recordarán, eran momentos de una crisis económica realmente profunda en el país, y de ver de dónde arrancamos, cómo fue el inicio del colegio, allá precisamente en Abelardo, a lo que somos ahorita, pues creo que todos tenemos que estar muy orgullosos, de lo que hemos ido construyendo con el tiempo, también pues saludo a Alberto y Alfredo Walde, a quienes pues ya también desde hace mucho tiempo, han compartido esta vida en el Colegio de la Frontera Norte, en general, bueno, si bien me encuentro ahorita desempeñando temporalmente otra responsabilidad, pues para mí ha sido un gran privilegio y un gran orgullo, ser parte de esta prestigiosa casa académica, como es el Colegio de la Frontera Norte, haber sido parte, testigo, y estar presente de todo el desarrollo, o gran parte del desarrollo de esta institución, y a dónde hemos llegado. Como decía, hace cerca de 29 años, pues las condiciones económicas, y los que estábamos aquí recordamos bien, pues no eran nada fáciles, es decir, los sueldos de los investigadores del colegio, si bien recuerdo, andaban por los 300 dólares mensuales, 500 fue lo máximo que llegó a ir, la inflación era casi de todas las semanas, irse a comer a un restaurante, ahí cerca de Abelardo Rodríguez, encontrarse con precios nuevos, las devaluaciones de la moneda, eran realmente constantes, era una situación muy muy distinta, a la que estamos viviendo en la actualidad, como institución. Lo que sí nos marcaba mucho en esa época, y lo sigue marcando el día de hoy, es el gran empuje con el que se trabajaba, en el Colegio de la Frontera Norte, y gran parte de esa adrenalina, era ahora, si bien celebramos muchos años, pues era una gran juventud, éramos muchos de nosotros sumamente jóvenes, yo tenía 23 años, recién egresado del Colegio de México, pero todos estábamos realmente, muy muy tempraneros en nuestra vida, ya suena un discurso algo nostálgico esto, pero pues así es, el tiempo pasa, y es inevitable que algún día, estemos hablando de esta parte, pero eso era lo que marcaba mucho la vida del colegio, eran circunstancias difíciles, de mucho cambio en el país, de cambio de modelo económico, de lo que era la vida misma en la propia frontera, pero así empezó el Colegio de la Frontera, y ahí empezó a ejercerse su liderazgo, yo recuerdo muy bien un momento crucial, que probablemente muchos de ustedes conozcan, en aquella época, que fue el hecho mismo, de que con la ley Simpson-Rodindo, había un plan de emergencia, de parte del gobierno federal, para contener, pues el regreso masivo de migrantes, que iban a ser devueltos, por esta nueva ley, y por lo tanto, un plan de emergencia, que se le había sugerido, al presidente en aquel entonces, Carlos Salinas de Gortari, para... Miguel de la Madre, a entrevistar personalmente, a todo el Colegio de la Frontera Norte, platicar con el doctor Bustamante, fue llamado, el doctor Bustamante de la Ciudad de México, para explicar más sobre esto, y finalmente, gracias a la inteligencia, a la experiencia, que ya en ese momento tenía, el Colegio de la Frontera, pues se desactivó este programa, porque efectivamente no pasó. Eso lo comento, porque sí creo que fue un hito, en cuanto a lo que ha sido, gran parte de la explicación, del desarrollo, y el éxito de la institución. Estamos realmente involucrados, en lo que es la política pública, es decir, si bien tenemos una gran calidad académica, en todo lo que hacemos, y que existe la investigación, realmente pura, aún en muchos de los trabajos que hacemos, parte importante también, de la contribución y delegado del colegio, es que estamos realmente parados, ante la realidad fronteriza, sabemos cómo pensar, esos problemas, sabemos cómo producir la información, para poder tomar decisiones, por parte de aquellos, que tienen que hacerlo. En general, esto ha sido una trayectoria exitosa, del colegio, creo que esta presentación, es de las mejores que he visto, de la trascendencia, y el desempeño que tiene, el propio colegio, de la frontera norte. Y bueno, hoy estamos reconociendo, a muchos colegas de muchos años, me da mucho gusto ver a Agustín, a Jesús Montenegro, a Chuy, que estuvimos, en aquellas épocas también, trabajando y conviviendo, en el colegio de la frontera norte, creo que, todo el hecho de tener, de manera puntual y firme, un horizonte, de cómo poder contribuir, y atrasar cada día, el colegio de la frontera norte, explica precisamente, esta ruta de desarrollo, y de éxito. Creo que el nivel, que tiene el colegio, tanto por la parte académica, y administrativa, repito, nos ha puesto, en esta condición, de ser una institución, más sólida académicamente, más influyente, en política pública, más eficiente, administrativamente, más sana, por lo que veo, con este propio, fideicomiso, de la institución, y creo que tenemos, una base, ahora, gracias al trabajo, de todos ustedes, para seguir avanzando, de manera importante, en los retos, que tenemos enfrente, y ya pronto, por lo que veo, algunos, nos estaremos retirando, no sé qué tan pronto, pero veo que se está moviendo, mucho la estructura, por la edad, del colegio, de la frontera norte, y lo digo con orgullo, pero a la vez, que nos habla, de este, el tratar, de relojar esfuerzos, para regenerar, mucho también, la vida, y la fuerza, la vitalidad, del colegio, muchas felicidades, enhorabuena, a todos los trabajadores, del colegio, y en especial, aquellos que hoy, van a ser reconocidos, por una trayectoria, y un hito específico, de avance, en la construcción, de la institución, enhorabuena, y felicidades a todos. Gracias. Muchas gracias, por este, mensaje, y, y ya en ese vuelo, vamos a pasar, a la, etapa, en el que damos, un reconocimiento, muy sencillo, pero de gran valor emotivo, y con un aprecio, enorme, a los colegas, que cumplen, laborando en la institución, 10 y 20 años, son, aparentemente, pocos años, pero, trabajar 10 años, en el colegio, es como, 30 en otras instituciones, y 20, no les digo, entonces, entonces, vamos a, agradecer, ese enorme esfuerzo, y, invito, a que comencemos, en Ciudad Juárez, amigos de Ciudad Juárez, César, colegas, vamos a celebrar, a dos compañeros, nos ayuda, César, por favor, pues, buenas tardes, o buenos días, a todos los compañeros, de todas las sedes del COLEF, les mandamos un saludo, de la, regional noroeste, y, bueno, queremos felicitar, a todos los compañeros, por este aniversario, 29 del colegio, en especial, a los compañeros, que cumplen años, de, de laborar, de 10 y 20 años, en el caso, la directora regional del noroeste, tenemos a dos compañeros, que, uno cumple, 20 años, y el otro, cumple 10 años, el primero de ellos, es, Martín, Lizárraga, Bustamante, por sus 10 años, de labores, en la institución, 2001-2011, muchas gracias. Y, el segundo de ellos, voy a leer un poco, el colegio de la frontera norte, hace, otorga, el presente de reconocimiento, a Jesús Alfredo Rodríguez Castro, por sus 20 años, de labores, en la institución, 1991-2011, gracias. Muchas gracias, y muchas felicidades, a nuestros compañeros, de Ciudad Juárez, para tener 10 y 20, se ven un poco, mayores, no, gracias, un abrazo, y los vinos, son para más tarde, ¿verdad? No, no los han abierto. Todavía no, está más. Ah, bien, correcto, gracias, muchas gracias, y, y vamos a dar, un giro, geográfico, y celebramos ahora, a otra querida compañera, la doctora Cirila Quintero Ramírez, quien solo cumple, 20 años de labores, en el COLEF, y que ha sido, de, de, de crecimiento, de compromiso, y de firmeza, en la plaza de Matamoros. Entonces, ¿dónde está la doctora, Quintero? Está en una consulta médica. Ah, caramba. 20 años de labores. Ya decía yo, que de los 20, son como 60. Bueno, por favor, le, compárteme, este abrazo, y este momento, con ella. Y nos invitan a la mudanza, ya prontísima, para el nuevo edificio. Matamoros estrena el edificio. Estamos muy contentos. Qué bueno, felicidades, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar, a, a los colegas de Tijuana. Entonces, tenemos, compañeros, que también han, dado buena parte, de la vida, de su esfuerzo, y de su creatividad, de la institución. Y les queremos, reiterar ese aprecio, y reconocimiento. Este, en el orden, está aquí por, perdón. Sí, entonces, vamos, si nos ayudas, por favor. Este, pueden ser, podemos modificar, primero, que los que van con 10. Sí. Entonces, los colegas, que cumplen 10 años, son, un número importante, de compañeros, entonces, vamos a pedirles, que se acerquen, para, estrecharles la mano, y agradecerles, el esfuerzo, y entonces, si nos ayudan, y los aplaudimos, a todos, con emoción. Sergio Arturo Esquivel Martínez, René Manuel Galea, René Manuel Galea, Humberto González Galván, Fernando Eusebio Jauregui Zerano, Jorge Eduardo Mendoza Cota, Dalina Marcela Padilla Angulo, Dalina Marcela Padilla Angulo, Oscar Alberto Pombo López, Carla Sánchez Vázquez, y también cumple 10 años, Luis Escala Rabadán, quien no se encuentra hoy con nosotros, pero son 10 años ya en la institución. Y de los 20 años, Rosaelia Calderón Guzmán, ella es Maggie, para quien no la conoce, como Rosaelia. Teresa de Jesús Contreras Domínguez, Carmen Martínez Corrales, Laurence Douglas Taylor Hanson, Laura Velasco Ortiz, Carlos Alfonso de la Parra Rentería, y también no está con nosotros hoy, pero también cumple 20 años, Norma Ojeda de la Peña. Bien, pues quiero pedirles que se les aplaudamos nuevamente a todos. Y ahora pasamos a también otra parte que es muy relevante, muy valiosa, sobre todo porque es un agradecimiento ya a una carrera que, o a carreras que están cerrando su presencia en COLEF, en términos laborales, pero no en nuestros afectos, ni en nuestro reconocimiento, y vamos a seguir siendo parte de esa comunidad. Entonces, en especial, pues tenemos a dos colegas que, como decía René, pues van más rápido en la onda del cambio generacional. Andan más acelerados, entonces, pero igual de jóvenes como siempre, de espíritu y de aprecios, y de memoria siempre gratas, comprometidas con COLEF en las tareas que desarrollaron a lo largo de muchísimos años, y que ahora, pues es una palabra que a lo mejor vamos a empezar a acostumbrarnos un poco más, en proceso de jubilación. Es una palabra en jubilación, es una palabra que ya no teníamos en nuestro vocabulario institucional, pero que ya inevitablemente vamos por ahí. Entonces, en esta ocasión, dos colegas, ambos manejando aparatos distintos, uno redondito y el otro de cómputo, pero son dos colegas que han trabajado intensamente con la institución, y los quiero mencionar individualmente. Primero, Agustín Mendoza Félix. Muchas gracias. ¡Bravo! Muy bien, Agustín, gracias. Y también nuestro muy querido Jesús García Luebano. Gracias. 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 Pues, estoy seguro que se van a divertir más que nosotros. Entonces hay un tono de envidia también. Muchas felicidades. Y pasamos a otra etapa, reiterando el agradecimiento a Jesús y a Agustín por esa labor y por esa dedicación tan entregada y en muchas ocasiones llena de esfuerzos, fuera de horarios, fuera de las metas habituales, pero siempre comprometida. pues les agradecemos enormemente ese esfuerzo y les envidiamos también. porque ya van a estar en otra onda mucho más ligera y ahí nos invitarán. Muchas gracias. Y pasamos ahora a reconocer a otro colega, que es una persona que es una persona de la que van a hablar mis compañeros. Yo solo voy a decir que lo conocí en 1986 y en ese año que lo conocí de inmediato con todos mis afectos por su personalidad, que no solo por el lado profesional, sino por el sentido humano tan profundo. y me acuerdo solo, y me acuerdo muchas frases, pero de una que me acompañó desde 86 hasta ahora. Que decía, no te preocupes. No te preocupes. Y decir, no te preocupes, quería decir, lo hacemos porque lo hacemos, yo me comprometo, no te preocupes. Entonces, si alguna frase me acompaña siempre con esta persona queridísima, es no te preocupes. Entonces, gracias por no haberme preocupado. Todo este año. Entonces, ya no voy a decir más. invito entonces a que primero tengo aquí en la lista al doctor Bustamante. Vamos a ver un video que está preparado para la ocasión. ¿Está en el video? Ah, perdón. Antes de las palabras del doctor Bustamante. Ah, entonces nos preparamos para el video. Adelante. Sí, por favor, sí. Gracias. Gracias. Pues quisiera dedicar más tres palabras a el doctor Bustamante. A quien me recuerdo que ya son 33 años de que lo conozco. Antes de que surgiera el COLEF, en el entonces el Nomex, y por ahí en 1978, tuve la oportunidad de conocer a Chuy, como lo conocemos. Yo conocí a Chuy Montenegro en enero de 1991, cuando ingresé a la Coordinación Regional de Ciudad Juárez del Colegio de la Frontera Norte. Desde el primer momento me llamó la atención la manera en que él estaba involucrado en una serie de proyectos con gran contenido social. Por ejemplo, una de las primeras cosas que me pidió es que lo llevara a ver unas guarderías porque iban a llegar unos juguetes, lo cual me sorprendió mucho. Este gran espíritu de trabajo de Chuy lo llevó a distintos campos. De alguna manera, sus apoyos para vincularnos con otras instituciones educativas, su ayuda para vincularnos con las organizaciones sociales y su ayuda también para vincularnos con el sector político que también él conocía. Y me di cuenta de que esa oficina era una oficina muy distinta, gracias a gente como Chuy Montenegro. Era una oficina con muchas conexiones con las necesidades sociales directas de los cuarenses. Y, de alguna manera, Chuy Montenegro estaba siguiendo la labor que había comenzado Guillermina Valdeza. Chuy no solamente era un punto de contacto en muchos ambientes, sino también, inclusive, yo lo diría, al ambiente lúdico, al ambiente festivo. No había discoteca, lugar de baile que no fuera conocido por Chuy. Y así que la estancia en Juárez siempre era una parte muy grata en muchos sentidos. Con ese gran cariño que Chuy ha tenido por Juárez, su tierra, tuvo la necesidad de cambiar de rumbos y la invitación que recibe en diciembre del 92 para incorporarse a un proyecto que hoy ha estado en grandes frutos, que es el proyecto de la MIR, lleva a su traslado. Como a los dos años que yo estaba allá en Ciudad Juárez, Chuy, pues te viniste a trabajar acá a Tijuana y no sabes cómo te extrañamos, tu entrega, tu dedicación, cómo te ponías la camiseta para trabajar en todo. Sabíamos que tú estabas disponible para cualquier cosa, en cualquier momento, cualquier necesidad, tanto de los proyectos como personales de cada uno de los investigadores y, bueno, empleados de ahí de la oficina. Bueno, sabemos que te viniste a Tijuana a trabajar en el MIF y que, bueno, que has realizado una gran labor aquí, pero no sabes cómo te extrañamos, ¿eh? y es una parte importante de lo que estimamos de Chuy, este largo acompañamiento y, sin duda, una pieza clave en el fortalecimiento del COLEP, tanto en nuestra sede Juárez como en los proyectos institucionales que el COLEP realiza a lo largo de la frontera. Muchas felicidades para Chuy en este festejo, en esta parte importante del reconocimiento de alguien cuya deuda tenemos todos y por su gran generosidad, cariño y afecto. Gracias. Pues, invitamos al doctor Bustamante que nos haga algún comentario, semblanza y tal vez dato indiscreto de Jesús. Muchas gracias, Tona. Yo creo que es particularmente significativo y lo quisiera subrayar el hecho de que este reconocimiento a Chuy Montenegro se realice en el aula dedicada a la memoria de la doctora Guillermina Valdés de Villalba. A través de ella que algunos se preguntan por qué está ese nombre yo les aseguro que sin el apoyo que recibimos de la doctora Guillermina Valdés de Villalba a través de los primeros años de esta institución no existiríamos. La doctora Guillermina no solamente fue mi asesora sobre cuestiones fronterizas de las que se derivaron la conceptualización del Colegio de la Frontera Norte sino que en varias ocasiones usó sus influencias para conseguir dinero para poder pagar la nómina del Colegio de la Frontera Norte porque no nos llegaban los dineros de la federación. y pues yo tuve que recurrir también en varias ocasiones a préstamos pero quiero resaltar aquellos que consiguió la doctora Guillermina Valdés de Villalba para que no dejáramos de pagar la nómina y pues esto era una ayuda fundamental que tenía que ver con la sobrevivencia de la institución en años muy difíciles pero sobre todo Guillermina fue nuestro contacto no solamente con lo que representa la frontera y ha representado a través de los años sino con la sociedad y sobre todo con los pobres y en ese contacto que tuvimos como institución Chuy Montenegro era la persona de mayor confianza de la doctora Guillermina Valdés de Villalba así lo conocí yo como el brazo derecho de aquella que era nuestro brazo derecho en la que nos apoyábamos para poder sobrevivir en ocasiones muy angustiosas y que tuvo mucho que ver con la idea de que estableciéramos una oficina desde un principio en Ciudad Juárez fue una idea en la que me insistió mucho Guillermina en la que me decía el colegio tiene que ser una institución regional y para que sea una institución regional tenemos que tener una infraestructura en Ciudad Juárez y así lo hicimos así procedimos y esto pues es algo que ahora que hacemos este reconocimiento a Chuy Montenegro en realidad estamos haciendo un reconocimiento a la memoria de alguien que fue fundamental para el arranque de la institución que empezó de una manera que podíamos decir creo que ya lo dijo antes Alberto Hernández antes del nacimiento del colegio yo recuerdo a un par de estudiantes de licenciatura de la facultad de ciencias políticas sociales de la UNAM que se acercaron a mí para que los apoyara para hacer investigación en la frontera y pues yo les dije bueno y con qué cuentan para irse para allá me dijeron no pues con su apoyo yo todavía no les daba nada y eran dos estudiantes que en una ocasión me los encontré al entrar a mi oficina tenían un largo tiempo no teníamos cita pero ellos se fueron sin cita entonces me tuvieron que esperar un buen rato y les dije les pregunté qué hacían ahí entonces me dijeron no pues venimos a que nos recomiende alguien que nos apoye en la frontera y entonces esos dos estudiantes se convirtieron en un apoyo para mí que fue fundamental en el arranque de esta institución y fueron Jorge Carrillo el doctor Jorge Carrillo y el doctor Alberto Hernández para quienes pido un aplauso y la la persona la persona con quien los mandé fue la doctora Guillermina Valdez de Villalba y obviamente el que acabó haciendo el trabajo del contacto fue Chuy Montenegro y así empezaron nuestros pininos en la frontera así empezaron nuestros esfuerzos por influir en las políticas públicas correspondientes a la frontera y esto fue pues con el apoyo muy significativo de Chuy Montenegro en su primera etapa pero quiero también destacar la importancia que Chuy Montenegro tuvo en la credibilidad de los datos producidos por el colegio de la frontera norte porque Chuy Montenegro se encargaba de supervisar que todos nuestros encuestadores que contratábamos hicieran realmente su trabajo como ustedes saben muchas otras instituciones del país han tenido serios problemas porque se han descubierto fraudes se han descubierto alteraciones que sin el conocimiento de los directivos de la institución acababan haciendo encuestadores que a veces por necesidad pero nunca con eficiencia y nunca con buena fe hicieron y el que de nuestro lado se responsabilizaba de la supervisión de todos nuestros encuestadores desde un principio fue Chuy Montenegro esto es un elemento fundamental porque a partir de la confianza que depositamos en Chuy Montenegro por supervisar la confiabilidad de los datos que producíamos en el colegio de la frontera norte desde un principio pues estaba en la eficiencia con la cual él se relacionaba personalmente con los encuestadores de esta manera de hacerlos comprometidos con la institución de hacerlos que se sintieran responsables de la de la imagen que el colegio producía a través de la confiabilidad de la rigurosidad del recabamiento de nuestros datos y el supervisor que se encargaba de que estos estuvieran correctos y bien bien recogidos fue Chuy Montenegro no solamente desde Ciudad Juárez sino a su llegada a Tijuana siguió haciendo lo mismo lo sigue haciendo hasta nuestros días y esto es algo es una aportación muy importante que Chuy Montenegro ha tenido para la creación de la imagen de una institución seria responsable y honesta en la producción de datos un aplauso para Chuy Montenegro muchas gracias al doctor Bustamante por ese comentario y que nos retrata un Chuy muy valioso y ahora también en la dimensión de los detalles porque es ahí donde la calidad y el esfuerzo se refleja en los detalles yo agregaría que no solo era de los encuestadores era de cada jornada de cada cuestionario de cada operación entonces esa labor extraordinaria es parte de lo que de lo que Chuy nos ha generosamente otorgado invito también a Mariló Cubes que nos retrate al Chuy de los últimos periodos que tenemos aquí cerca entonces por favor Mariló gracias si después del video que presentó de manera tan colorida y emotiva la trayectoria institucional de Chuy las palabras del doctor Bustamante yo solo quisiera añadir que si bien es una persona que conozco desde que vino a vivir a Tijuana y hemos compartido experiencias desde hace muchos años me ha tocado trabajar muy de cerca con él en su última etapa laboral cuando tomé la coordinación de la CEMIF hace 10 meses y debo decir que cuando inicié y cuando esta coordinación una de las razones por las cuales acepté tal tarea es porque sabía que el equipo de campo era estupendo dirigido por un personaje estupendo Chuy que me iba a contar la experiencia completa del proyecto y sobre todo sobre lo cual me podía apoyar para entender este proyecto mi primer acercamiento al trabajo de Chuy fue durante mi primera encuesta en el COLEF la EBIF que fue la prueba pilota de la EDER en octubre de 96 y cuando de noche estaba revisando los primeros cuestionarios de esta solo me encontraba con Chuy en las oficinas desiertas de Abelardo pasadas las 8 de las noches también revisando sus propios cuestionarios y eso me confirmaba que los datos cuantitativos tienen sentido únicamente si se cuida de manera casi obsesiva la calidad del levantamiento de la información como colega conocía su gran calidad humana y ahora con la CEMIF pude apreciar todas sus habilidades como coordinador de campo su destreza se debe además de su seriedad a su facilidad de diálogo de relación tanto con instituciones y autoridades como con personas encontradas en cualquier lugar del campo a la orilla de un camino no era poco frecuente que en un lugar donde de opinión general era difícil sacar entrevistas Chuy lograra entrevistar a personas aún en momentos difíciles por eso Chuy ha sido clave de todas las encuestas realizadas o por realizar en el COLEF de todas las encuestas de migración en la frontera encuestas en Los Ángeles o en Chicago y cuando se inició la EMIFSUR pareció evidente que quien iba a ir a explorar las montañas de Guatemala era Chuy Chuy a la vez que aparece como sinónimo de coordinador de campo en la Flaxo Guatemala a Fernanda la coordinadora operativa de la EMIFSUR se le dice la Chuyita su entrega a su trabajo es una forma de expresar su entrega a la institución haciendo su trabajo de manera sobresaliente para contribuir a la calidad de la institución del COLEF y como miembro de un equipo de trabajo tiene un papel fundamental aquel de resaltar las contribuciones positivas de cada uno del equipo siempre subrayando lo bien que trabajó uno o lo que contribuyó para que saliera un resultado positivo una mejora en algún proceso esta disposición lo hace una persona clave de cualquier equipo de trabajo y es por mucho el artífice del buen ambiente del equipo EMIF en fin su sentido del humor lo cariudo y bromista que es con todos es lo que muchos colegas guardan de recuerdo como me decía Ruth pero eso sí si te bromeaba con tanta seriedad que quien no lo conocía en ese plan se lo creía sus carrillas mantenían a la vez su seriedad ampliaba el efecto cómico de sus bromas lo cual lo hacía definitivamente un excelente compañero muy poco después de iniciar mi tarea de coordinación a la de MIF Chu me comentó que ella quería jubilarse pues le tocaba ahora poder retirarse y pasar más tiempo cuidando su salud entonces le pedí muy encarecidamente que se esperara que siguiera aún algunos meses el tiempo que me pudiera acoplar a todas las funciones de la CEMIF y a costa de su salud ha aceptado seguir seguir gastando sus ojos en la computadora esta computadora de la cual siempre guardó recelo aunque Pati estaba siempre dispuesta a imprimirle todos los correos de esas horribles letras tan pequeñas esos correos necesarios para la transmisión de las instrucciones entre todos los equipos locales aceptó de buenas ganas esperar hasta este verano una vez más poniendo su generosidad por delante y acoplar sus propios planes a los tiempos de los demás por esta generosidad te quiero decir muchas muchas gracias y por tu carrera tan rica y absorbente en la cual domina este regalo que no todos tienen tu gusto profundo para tu trabajo te digo sinceramente felicidades el equipo de MIF tiene un detallito ¿dónde está el detallito? ¿es una sorpresa? una sorpresa ¿dónde está el detallito? ¿dónde está el detallito? ¡guau! ¡muy bien! ¡lo del Johnny Walker! ¿qué onda? ¿qué te saben? bueno una vez descubierto el chullismo como movimiento social vamos a entregar una placa especial a Jesús Montenegro Jesús gracias por todo y permíteme hacer lectura de la placa dice lo siguiente el colegio el colegio de la frontera norte otorga el presente reconocimiento a Jesús Montenegro Herrera por su generosa y destacada contribución académica y profesional a nuestra institución 1984-2011 Tijuana Baja California agosto de 2011 Felicidades Felicidades Jesús contacto gracias Felicidades a sensible tanto Excel entre Adam Felicidades a claire rende wypog 願 at Gracias. Yo creo que inmerecido, porque creo que lo único que he hecho es hacer lo que tengo que hacer y tratar de hacerlo ya. Así me enseñaron Guillermina y el doctor Bustamante. Yo recuerdo al doctor cuando fue la primera vez que yo vi esta, era parte del equipo. La forma en cómo me recibió y me otorgó todo su respeto y toda una recepción a esta institución. El otro día escuché unas palabras de un maestro que decía, los hombres pasan, las instituciones permanecen. Yo ya voy de pasada, pero se queda una institución sólida, una institución que me ha tocado ver en estos 28 años liberar diferentes batallas. Pero en cada batalla la institución ha salido más fortalecida. Me voy contento porque también este proyecto en el cual invertí cerca de 17 años, que es la NIF Norte, se queda en manos. Yo creo que con una persona muy valiosa, porque la ha retomado con un gran entusiasmo y sobre todo porque le ha empezado a imprimir su frescura. Y no nomás su frescura, sino también su mejoramiento. Pero también he observado en ella una capacidad moral y ética muy grande. Gracias Mariló por aceptar retomar la encuesta. Gracias René por haberme invitado cuando tú tomas la exposición de la encuesta a que permanecerá contigo. Gracias Donatiu y Alberto por este reconocimiento. He trabajado con muchos de ustedes en proyectos sobre maquilas, como ya lo hemos visto. Maquilas, educación, religión. He trabajado con muchos de ustedes. Migración. Y de todos siempre tuve mucho que aprender. Mi vida se nutrió en esos 28 años del conocimiento que ustedes tienen. Y ustedes me aportaron también en ese caminar. Sí soy muy obsesivo. Sí soy muy preocupón. Y sí me acuerdo que le decía a Donatiu, no te preocupes. Y en efecto yo le decía, no te preocupes, lo vamos a hacer. Gracias a todos, a todos los compañeros de LAMIC por estos años. Y estaré al pendiente de cualquier cosa que se ofrezca a Marilón. Estoy en la mejor disposición de seguirte apoyando. Muchas gracias. Jesús, muchas gracias por tu sabiduría, tus palabras. Y entiendo que nos dedicarás unos minutos para una sesión de fotografías contigo, ¿no? Todos los que queramos. Muchas gracias. Estamos terminando de esta manera tan emotiva este pequeño evento. Les invito a todos a que disfrutemos el día, que convivamos, a que fortalezcamos afectos a precios y sobre todo compromisos de una mejor institución dentro de la actividad divertida del día. Entonces ahora vamos a tener un pequeño convivio, cada sede, cada lugar. Voy a pedirles a todos nuestros colegas que están conectados, que nos abracemos electrónicamente. Muchas gracias, colegas. Espero que disfruten cada uno de ustedes su día, que la pasen excelente. Aquí también haremos nuestro propio esfuerzo por terminar los videos. Gracias. 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 Gracias.